El entorno familiar es el contexto clave, decisivo e irreemplazable para la estimulación y el desarrollo del lenguaje del niño. Esto es Información de Salud en Sonson TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por la IPS Santa Mónica. Cinco años al servicio a la población sonsoneña. Teléfono 869-2086. Celular 312-833-6782. Carrera 8, número 741. Es necesario que los padres adopten algunas pautas para ayudar a estimular y facilitar el desarrollo óptimo del lenguaje verbal de su hijo, asegurando así un proceso de adaptación y ajuste al medio. Es importante tener en cuenta que desde pequeños los padres pueden empezar e iniciar una estimulación temprana con sus hijos, claro que sí, a partir de qué, de juegos didácticos, de juegos de animales, de campos semánticos, como por ejemplo trabajar loterías, estar estimulando, estar preguntando qué es esto, cómo se llama, características de los objetos, estarle contando permanentemente en qué entorno se está desenvolviendo el niño. Pero hay que tener en cuenta que el contar, el decir, el estimular al niño como tal, es muy importante que los padres lo hagan de una manera asertiva y con un lenguaje acorde a su nivel cultural y a sus habilidades. Empezar a disminuir muletillas, empezar a disminuir los mimos, empezar a trabajar fuertemente la parte de articulación, de enseñarles a vocalizar bien, a trabajar bien con su lenguaje, a enfocarlos en lo que se quiere trabajar desde el lenguaje como tal. Durante el proceso de adquisición del lenguaje, algunos niños no tienen consolidados todos los elementos necesarios para poder expresar lo que piensan con agilidad y corrección, incluso se producen alteraciones que se corrigen solas, otros en cambio necesitan ayuda profesional para su solución o mejora. Si el chico no empieza en una edad más o menos entre el año y medio, dos años, a pronunciar, a hacer sonidos guturales con su garganta, que no tiene ninguna imitación de sonidos, que no pronuncia ni sí ni no, hay que tener muy en cuenta eso y estar alertas, ¿alertas para qué? Para poder empezar desde chicos o desde muy niños a corregir la dificultad que se está presentando. Hay que tener algo muy en cuenta y es, si yo detecto a menor edad va a tener más impacto, pero si yo dejo que pase el tiempo, que pase que llegue los tres años, los cuatro, quizás muchas veces los cinco, va a ser mucho más difícil poder hacer algo por el niño, no quiere decir que no haya una recuperación, si hay una recuperación pero va a ser mucho más tardía, se va a demorar un poco más para poder adquirir y desarrollar el lenguaje. Lo más importante para estimular el lenguaje y el habla del niño es hacer que el aprendizaje sea una actividad natural y divertida y que se sienta seguro comunicando sus ideas y expresando sus sentimientos. Una vez conseguido esto, será iniciativa propia del niño ir más allá en el desarrollo de su lenguaje.